¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos acá, de nuevo empieza. Y hoy vamos a ver 10 cosas sobre mí. Bueno, primero vamos a empezar con el 1. Mi nombre completo es Matías Emiliano Echeverría. 2. Tengo 12 años, aunque no me crean, el rey de marzo es mi cumpleaños. 3. Me encantan las pibas enanas y las de ojos claros. 4. No me gusta el programa ACTION, o sea, me dicen todos usarlo, es buena calidad. No, no me gusta. 5. Uso Cartania Studio para grabar y editarme el video. 6. Me encantan la verizo y la electrónica, o sea, la electrónica pum 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 y la verizo. Bueno, que no sé, soy Tattoo DJ. 8. Me gusta la novela Pharma 1, o sea, ya estoy por la segunda temporada. 9. Me encanta el AFL Studio, es el mejor programa del mundo. 10. Vivo en Formosa, en una parte de Pirané, en un pueblo que se llama Villa Faña. Y bueno, esas son las 10 cosas que tenía que decir sobre mí. Así me van a conocer un poco. Puede decir que yo me llamo Matías, pero ahora me dicen Matías que es de regalarme. Tengo 12 años, este 20 de marzo que está apenas por llegar, es mi cumpleaños. Así que, muchas gracias por el video. No me más, Disney. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!